Lunes, la semana empezó candente en cuanto a los temas políticos e informativos. Yo soy Enrique Legorreta y por supuesto, estas son las noticias hoy en Regeneración. Y como no suena lógico, pues yo creo que es porque suena metálico. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía de INEGI publicó cifras preliminares en donde indica que la economía de México habría crecido 14.7% en junio en comparación con el mismo mes del año pasado. El indicador oportuno de la actividad económica del INEGI estima anticipadamente el desempeño de la economía nacional antes de la publicación del Índice General de la Actividad Económica, un referencial del PIB mensual. El INEGI apuntó que las actividades secundarias o industriales presentaron una variación en el sexto mes del año de 14.4% en la comparación interanual y una alza del 14% para el caso de las actividades terciarias o de servicios. Las cifras con marcada alza se producen en el contexto de una baja base de comparación en con junio del año pasado, cuando la segunda mayor economía de Latinoamérica estaba golpeada por las restricciones derivadas de la pandemia del COVID-19. El presidente Andrés Manuel López Obrador, su familia, integrantes de su gabinete, colaboradores y hasta su cardiólogo fueron ingresados al sistema Pegasus entre 2016 y 2017 durante el sexenio de Enrique Peña Nieto para ser espiados. Todo esto de acuerdo con una investigación de Aristegui Noticias y Proceso. La investigación Pegasus Project, coordinada por Forbidden Stories y Amnistía Internacional, reveló que entre los más de 15.000 números telefónicos que fueron ingresados al software en México están Beatriz Gutiérrez Müller, investigadora y esposa de López Obrador, los hijos de primer mandatario Andrés Manuel, José Ramón y Gonzalo López Betrán, los hermanos de AMLO, Pío, Pedro Arturo y Martín de Jesús López Obrador, y su cardiólogo, Patricio Ortiz. Además de varios miembros del gabinete, incluido el vocero de la presidencia, Jesús Ramírez Cuevas, César Yáñez, Laura Nieto, Marta Ramírez González y más. Conoce la lista completa en nuestro sitio e infórmate al respecto. Resulta muy fácil convocar para que se señale al gobierno como alguien que espía. Y hablando de este espionaje escandaloso a nivel mundial, entrevistamos al vocero de la presidencia en exclusiva y nos dio detalles de los hechos. Puedo decirte que efectivamente sí me espiaron entre 2016 y 2017 con Pegasus, en ese entonces yo era el director del periódico Regeneración, entonces puedo decir que es cierto. Si quieres conocer más acerca de quienes estuvieron involucrados y todo lo que tiene que ver con el caso Pegasus, visita nuestro sitio y también comparte nuestra entrevista exclusiva. Me duele tanto ver la desigualdad y el racismo. En redes sociales circuló un video que causó indignación, pues echaron de una piscina pública en Carolina del Norte a un grupo de latinas, entre ellas varias mexicanas, por escuchar música en español. Así como lo escuchas, este acto de racismo ocurrió en el centro recreativo Flex Fitness Center, al sur de Carolina del Norte, en Estados Unidos. De acuerdo con la versión de las mujeres afectadas, su único crimen fue escuchar música en español. La policía, esperando a que nos vayamos, nos corrieron por tener música. Ese fue el problema, escuchar música mexicana, narró una de las mujeres afectadas. Ante dicha situación, las mujeres señalaron que se trató de discriminación, pues no olvidaron ninguna regla del lugar. También aseguraron que llevarán su caso a la corte, pues su expulsión del lugar fue por escuchar música en idioma español. En 2022, 2023 y 2024 haya un aumento sostenido del 20% más la inflación. El presidente Andrés Manuel López Obrador celebró que para el 2024 el presupuesto destinado para la pensión de adultos mayores de 65 y más será de 370 millones de pesos. Durante su conferencia de prensa matutina, el primer mandatario destacó que durante ese exenio pasado solo destinaron 43.192 millones de pesos para este programa. Además, mencionó que la pensión de adultos mayores se suman a los demás programas sociales. La subsecretaria del Bienestar, Ariadna Montiel, informó que actualmente hay 8 millones 2 mil adultos mayores afiliados. También indicó que el bimestre correspondiente de julio y agosto se empezó a entregar desde el 21 de junio y concluirá el 23 de julio. Hasta ahora se han entregado 7 millones 674 mil 395 pesos. Durante 2020, las muertes por consumo de estupefacientes y sobredosis aumentaron a 1.735, periodo que coincide con el confinamiento por la pandemia que provocó la COVID-19. Entre 2010 y 2019 se reportaron 1.192 decesos. El informe sobre la situación de la salud mental y el consumo de sustancias psicoactivas en México de la Comisión Nacional contra las Adicciones reveló que el consumo de sustancias psicoactivas aumentó 20% a nivel nacional. Las drogas más consumidas fueron alcohol, marihuana, cocaína, heroína, tranquilizantes, opio, morfina e inhalables, de acuerdo con las unidades de especialidades médicas Centro de Detección Primaria en Adicciones 1M-Kappa. El fentadino fue la droga que más se consumió en el norte del país. Esta sustancia es 50 veces más potente que la morfina y su valor comercial en Estados Unidos asciende a 8 mil dólares por kilo, el cual se triplicó por los aseguramientos de las Fuerzas Armadas. Hasta aquí la información. Recuerden suscribirse a todas nuestras redes sociales, ser parte de esta gran comunidad y sobre todo unirse a nuestro canal de Telegram que aquí abajito va a aparecer. Yo soy Enrique Legorreta y también los invito, casi olvidaba, casi lo olvidaba, a formar parte de la gran comunidad que es en YouTube, nuestro canal Regeneración. Nos vemos en la próxima. No, yo pensaba que estaba más, este, fresa, no hombre. No, yo, yo, yo.